Hubo oscuridad, luego llegó la luz y la lucha entre ambas comenzó, cuando un alien agonizante me dio un anillo verde de voluntad, se convirtió en mi trabajo iluminar los más oscuros rincones del espacio, últimamente se ha vuelto un poco más complicado, era solo un niño cuando aprendí el espectro de los colores, alguien mayor de 3 años lo sabía, nunca le puse mucha atención, nunca fui un artista, solo era un chico tratando de demostrar que no le tenía miedo a nada ni a nadie, mi nombre es Hal Jordan, soy un oficial de los Green Lantern Corps, sector espacial 2814, no importa cuan brillante sea mi luz, las sombras no desaparecerán, Batman está muerto, iniciamos con Flash, quien habla con linterna verde y le menciona que es hora de retirarse, ahora que no está Batman tiene más trabajo y le menciona que el Robin Tim Drake insiste en que Batman no ha muerto, la muerte no necesariamente es el final de algo, además si hay alguna manera de escapar de algo, Batman ya debe de estar planeando como hacer eso, él siempre tiene un plan, Batman fue alcanzado por los rayos omegas de Darkseid, Superman sostuvo su esqueleto y fue sepultado en este lugar, Batman era amigo de Hal y Barry y este último no pierde la esperanza de que él encontrará la manera de volver, cuando Hal y Barry se van, vemos una sombra llegando al cementerio, donde está el cadáver de Batman, quien dice, la noche más oscura desde los cielos caerá, la noche crecerá y la luz morirá, tomaremos sus corazones, desgracias sufrirán, por mi mano negra los muertos se levantarán, y vemos que el que ha dicho todo esto es el Black Lantern llamado Black Hand, hay cosas peores que la muerte, algunas como yo, mi padre decía, todo el mundo muere humillado William, la muerte es la única cosa con lo que puedes contar en este universo, lo maté para probar si era cierto, la muerte nos atrae, porque poderoso o débil, amado u odiado, nadie se escapa de ella, eso te incluye a ti, los muertos se levantarán, y estás conectado a todos ellos, poco después Alfred va llegando al panteón, pero logra ver algo que le sorprende, va corriendo, y al llegar a la tumba se da cuenta de que cometió un grave error, nos vamos a los cuarteles de la liga de la justicia, en donde están Hal y Barry, esto en una bóveda donde tienen los cuerpos de los enemigos de la liga de la justicia, hace tiempo Dick Grayson descubrió una operación, en donde tomaban algunas partes de los cuerpos, para usarlos como repuestos, así que decidieron guardarlos en ese lugar, Hal dice que mientras que Barry estuvo perdido en la Speed Force, se perdió muchas cosas, Barry le pregunta que quien más aparte de Batman, Aquaman y el marciano han muerto, Hal le muestra que Rooney y Ralph se han muerto, cuando los dos siguen platicando acerca de los que han muerto, Alfred se comunica con ellos, y les dice desesperadamente lo que ocurrió en el cementerio, mientras tanto en Oa, los guardianes del universo, saben que han fracasado, la guerra de la luz ha estallado, en todos los sectores cercanos, los linternas están luchando, un guardián mira que una sombra está cruzando el universo, Kilowag se pregunta si eso que se ve son anillos negros, y al estarse acercando nos damos cuenta que efectivamente son anillos negros, y son demasiados los que han llegado, los guardianes saben que la noche más oscura no puede ser evitada, solo enfrentada, y piensan en alzar un código negro, para que todos los linterna verdes regresen a Oa, pero uno de ellos dice que no recibirán ese mensaje, porque nunca se hará, y comienza a atacarlos, los anillos han llegado, y el guardián ya asesinó a su compañero, sacándole el corazón, los linterna verde tratan de comunicarse con los guardianes, y comunicarles lo ocurrido, pero estos no responden, ellos están ocupados combatiendo contra el guardián que los está atacando, Barry y Hal están en el cementerio, y se preguntan, quien se habrá llevado el cuerpo de Batman, y como es de que sabía que Bruce era Batman, los anillos negros poco a poco van tomando carrera, apoderándose de los cuerpos sin vida, del marciano y Aquaman, por mencionar algunos, es hora de que todos los muertos se levanten, y alguien le dice a Barry y a Hal que no debieron de regresar, y que deberían de estar muertos, mientras tanto nos vamos con Hawkeer y Hawkman, en donde este último está por irse, pero antes de que eso ocurra, la chica halcón es atacada, alguien le atravesó una lanza en el pecho, y después Hawkman recibe un golpe en la cara con su propia arma, después vemos que los responsables fueron Sue y Ralph, Carter se levanta para pelear, logrando dar un golpe, pero no sirvió de nada, ya que Ralph lo toma por la cara, y después le empieza a dar varios golpes con su mazo, y al mismo tiempo le dice que Hawkeer siempre lo dio, la chica halcón le dice que ella siempre lo amó, y después de eso muere, Ralph va por Carter, mientras que Sue le saca el corazón a la chica halcón, Carter está dispuesto a matarlos por lo que le han hecho, pero antes de que pueda hacer algo, Ralph le saca el corazón, después de eso Blackhand llega con ellos, y les dice que esta vez no escaparán de la muerte, la muerte se los llevará a todos, y el universo podrá estar en paz, poco después Atomo trata de comunicarse con Hawkman, quien por fin responde su llamado, y le pide que vaya a su casa, pero este es un halcón diferente, en ciudad gótica Gordon se encuentra con su hija Barbara, cuando de pronto Hal Jordan cae en la batiseñal, en otro lugar Mera irá por el cadáver de Aquaman para llevarlo a Atlantis, pero la sorpresa es mayor cuando detrás de ellos él aparece, mientras tanto en la tumba de Boston Brand, quien es Deathman, este también sale de su tumba, Aquaman y Mera están luchando, en donde ella se resiste a irse con él, pero Aquaman aún siendo rey de los mares, llama a las criaturas marinas, para que empiecen a atacarlos, el espectro, Stranger, Satana y el Diablo Azul están en la tumba de Boston, y saben que el que no esté su cuerpo es algo malo, de pronto alguien llega por detrás, y les dice que mundos morirán, y mundos se levantarán, ese sujeto resulta ser que el Mozart, el espectro trata de defenderse, pero su magia resulta ser inútil, y un anillo negro toma el control del espectro, en ciudad gótica Hal Jordan se levanta, y pide prestado el carro de Gordon, mientras tanto Gart ha perdido su pelea, y también es llevado a la oscuridad, Mera al ver que no tiene nada más que hacer contra todos ellos, decide escapar, Flash se encuentra peleando contra el detective marciano, y por los aires está Hal Jordan, con la patrulla de Gordon, luego la arroja, creando una gran explosión, la cual Flash aprovecha, para concentrar el fuego en un solo lugar, Barry le pregunta a Hal que si alguno de sus amigos le puede dar más información, sobre los anillos negros, pero Hal le dice que no se ha podido comunicar con Noah, de pronto detrás de la nube de humo que se había generado anteriormente, aparece nuevamente el marciano, pero esta vez está con Hawkman y los demás, que también tienen el anillo negro, para después iniciar una pelea, en donde todos discuten, en un desesperado intento por detener a los Black Lanters, Barry trata de sacarle el anillo negro a Firestorm, pero se lleva una gran sorpresa al darse cuenta de que el anillo había hecho raíces dentro de su cuerpo, esto solo hizo incrementar la furia de los linternas negros, cuyo poder iba incrementándose sin parar, de pronto un malherido átomo salió del anillo del halcón, al salir le dice a Hal Jordan que el anillo tiene una estructura porosa, como un hueso o materia oscura, el propósito es canalizar una extraña energía para alguien desconocido, en el cuartel de la liga de la justicia, el nuevo Firestorm se da cuenta de que alguien encendió la señal de emergencia, y que además usaron el código de Aquaman, y al encender una pantalla se da cuenta que diferentes ciudades del mundo están siendo atacadas, de pronto Mera llega por detrás e intenta atacarlo, pero después de platicar unos momentos, ella le dice que pudo escapar de Aquaman, y que fue ella quien envió la señal, mientras tanto Hal, átomo y Barry siguen peleando, pero cada vez son más los linternas negros, y hay poco que ellos puedan hacer, cuando parecía que todo estaba perdido, la tribu índigo aparece para ayudar, y los vemos como poco a poco van luchando contra los linternas negros, incluso logran eliminar la conexión del anillo negro con los muertos, Su está a punto de terminar con Átomo, pero antes de que eso pase, la conexión entre Su y el anillo negro también queda eliminada, después de eso la líder de la tribu los transporta al cuartel de la Liga de la Justicia, en donde se encuentra Mera, quien les explica lo sucedido con Aquaman, poco después la líder usa sus poderes, para curar las heridas de átomo, la líder les dice que rechazan los nombres individuales, pero que pueden llamarla Índigo 1, y que ella les contará todo lo que ocurre desde el principio, en el inicio el universo no era más que oscuridad, pero luego la luz blanca se apoderó del universo, por 7 millones de años el universo no fue más que luz blanca, entonces la oscuridad volvió a tomar el universo, y la luz blanca fue destruida, bueno más bien se separó en los 7 colores que conforman el espectro emocional, y que representan a cada una de las linternas, pero el día de hoy los linternas negros han surgido de nuevo, y han iniciado un ataque contra los demás linternas, además Índigo revela que al estar juntas todas las linternas, formarían la luz blanca de la creación, capaz de derrotar a los Black Lanters y a su fuente de poder, y para eso Índigo y Hal deberán de reunir a los linternas más poderosos de cada corporación, Barry sabe que si entonces Hal se marcha, son muy pocos los que se quedarán a pelear contra los linternas negros, y le dice que necesitan hacer un plan primero, no pasó mucho tiempo hasta que los linternas negros se hicieron presentes en el lugar, ante la amenaza de estos seres Índigo se teletransportó del lugar junto con Hal, dejando al resto de sus compañeros a merced de los Black Lanters, el linterna negro Firestorm golpeó fuertemente a Jason, y tras un brutal ataque lo separó de Jennifer, luego en un desesperado intento por salvar a su novia, Jason agarró al linterna negro, pero este lo absorbió, convirtiéndolo en su nuevo cerebero, la maldad y morbo de Firestorm no tuvieron límite, ya que vemos como este asesina a Jennifer, un Jason impotente solo observó, ya que no pudo hacer nada más que sufrir por la muerte de su amada, mientras tanto Firestorm sostiene el corazón de Jennifer en su mano, cientos de anillos negros se dirigen hacia el cuartel, en donde descansaban todos los villanos fallecidos, y así que vemos como se levantan varios villanos, pero ahora como Black Lanters, entre los que podemos destacar al Dr. Light y Maxwell Lord entre otros. Y bueno amigos esto sería todo por este video, antes de terminar quiero compartirles algo muy especial que tengo preparado para ustedes, debido a que luego me andan preguntando de donde sacar cómics, ya sea porque quieren leerlos por ustedes mismos, o quieren leer algunos que no subimos al canal, mi amigo Ramos me apoyó creando este blog que están mirando, en el que estaremos subiendo cómics, no solo eso, también me apoyará subiendo series y películas. Hace poco terminó la página, así que falta por subir un poco más de contenido, pero ya pueden ir encontrando unos cuantos cómics. Ok, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es muy fácil, primero pues ingresar a la página, les voy a dejar el link en la descripción y en los comentarios. Luego puedes buscar el cómic que quieren descargar, por ejemplo abriremos este que está aquí, que es el de Flashpoint. Luego se van a ir a esta parte que dice descarga, y de ahí los va a mandar al link directo, sin publicidad, shortcuts, ni nada de eso. Y listo, lo descargas y vas a poder leer los cómics. Les pido paciencia para que la página pues tenga un poco más de contenido, como les digo apenas hace poco se acaba de terminar, y pues está trabajando en subirle más contenido. Ok, ahora sí, vámonos, no olvides regalarme un suculento batilike, compartir este vídeo para que más personas lo puedan ver, y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Y ahora nos vamos a la sección de saludos, así que saludos para... Batman el Caballero, Edward Jaciel, Esteban Ríos y su hermano Sebastián, Crepipasta Blanco, Luis Nieto Soto, Ángel Galván, José Alberto, Andrew Valdés, Fabri Gámez, Lucas Mestanza, Iván González, Adrián Serrano, y para mi compa este troll que dice unas letras bien raras. Bueno, nos vemos mañana en el siguiente vídeo, así que hasta mañana, bye.